Nosotros somos un amigo de banda, la rancherita de Jerez, Ayacipa y el Té. Y estamos por acá en esta bellísima playa, miseria, muchachos, grabando una noticia para todos ustedes, para toda la gente que nos siga en redes sociales. ¡Adiós, muchachos! ¡Márquenle, cocabolillos! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos!